Con el objetivo de ampliar lo más posible la cobertura de vacunación contra la influenza y también con dosis de refuerzo contra el COVID, el Vacunatorio Móvil de la Ceremi de Salud considera los siguientes recorridos durante esta semana. Este lunes 25 de abril estará desde las 9 de la mañana en la sede vecinal Villarrica, ubicada en ese sector de la comuna de Lebu. Mientras que el martes 26 estará en Contulmo, vacunando desde las 10 de la mañana en el Secoff-Elicura, ubicado en calle Los Peumos del sector Calebu. El día miércoles 27 estará en Curanilaue, vacunando desde las 9 y media de la mañana en la Escuela Plegarias, que está ubicada en calle La Cascada de esa comuna. El día jueves 28 se instalará nuevamente en la capital provincial para estar desde las 9 de la mañana en el Frontis del Jardín y Salacuna José Miguel Carrera, de calle Lepiñanco, de la comuna de Lebu. Finalmente, para el viernes 29, el Vacunatorio Móvil ha programado una jornada doble, que contempla vacunación en la sede Los Cambuchos, ubicada en la calle del mismo nombre, en la comuna de Lebu, y también en Cañete, donde se instalará en la Escuela Federico Gana, en el kilómetro 8 Cruce Peleco. Ambos equipos estarán vacunando contra el COVID y la influenza desde las 9 de la mañana.